Mangos Nightclub presenta Un bailazo al puro estilo Tierra Caliente Este sábado 7 de diciembre En Elegante Café Coming Soon Mangos Nightclub Llega desde las juntas de Poturo, Michoacán, México Tierra C-C-Cali No me veas llorar Para toda la gente de rancho Tierra Cali ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Grupo Tierra Cali en vivo Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero Además los compas de Guerrero Y con ellos, Grupo Extensión Norteña Ya dime que es si... Ya lo sabes, el sábado 7 de diciembre La cita es en Elegante Café Coming Soon Mangos Nightclub Veinticinco Catorce Federal Street Camp de New Jersey Tickets cuarenta dolaritos Búscalos en tiendas online Y en lugares de costumbre VIP disponible Más informes al 856-383-1813 ¡Marrero Entertainment invita! En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer La cita es en deport Williams Gracias.